Música Todo el movimiento de renovación de las artes escénicas en nuestro país, a partir de la venida de la democracia en nuestro país, pues se fue una legión de concejales de cultura, de directores generales, de gestores, y bueno, yo creo que a mí me pilló ahí, estuve ahí, y con algunas, diríamos, labores de responsabilidad, primero local, regional y después nacional, y la verdad es que contento de haber estado en un momento crucial para la historia de nuestro país y también de las artes escénicas y la música. Música Realmente me subí a un escenario cuando tenía nueve años en el Teatro Romea de Murcia, el teatro, diríamos, de mi ciudad, y además, curiosamente, para bailar, cosa que ya esto es un tema que casi es un secreto, ¿no? Porque sí se conocen mis antecedentes teatrales en el bachiller, en los romanos maristas, después en el instituto, en el teatro universitario, pero yo lo primero que hice fue bailar la tiro titaina, que es un baile, diríamos, regional de Cataluña, y a partir de ahí fue un enganche total, desde pequeño, con el teatro, teatro primero que se hacía, un teatro solo para hombres, en el colegio, en aquella época, se llamaba Teatro de la Galería Salesiana, y estaba todo adaptado para que solamente fueran chicos los que pudieran hacer las obras de teatro, y, bueno, y a partir de ahí me convertí en el actor, digamos, del colegio. Comienzo mis pinitos como director ya en un teatro, un grupo de teatro que teníamos en Murcia, se llama Arlequín, y también en el Teatro Universitario de Murcia, que es donde yo empiezo, diríamos, a encontrarme con el teatro. Entonces, bueno, pues yo era un tío raro que me dedicaba al teatro, con otros raros de mi ciudad, y muchos de esos raros terminaron convirtiéndose en actores profesionales importantes en este país, ¿no? Y, en principio, es decir, el teatro para mí ha sido una pasión, una manera de vivir, una manera de entender de la vida, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo he tenido que secuenciar con otras imposturas, como el estudiar, para que los padres estuvieran contentos de que, finalmente, el teatro era una distracción, pero uno tenía que hacer una carrera académica. Yo aspiraba, como tantos otros, a venir a Madrid. ¿Cómo podía venir a Madrid? Pues estudiando una carrera universitaria que no se pudiera estudiar en Murcia. Bueno, un poco me interesaba la biología, y me interesaba fundamentalmente Madrid. Yo fundo el Teatro Universitario de Madrid ya sin el E, o sea, Teatro Universitario de Madrid, y lo apoya el rectorado de la universidad. Y yo fui el primer director, pues, que lo fundó, aunque, últimamente, me he enterado por una reunión que hemos tenido en la Universidad, en la Complutense, que José Luis Alonso de Santos, el autor, fue el que me siguió. Y, además, enseñó un papel que me enfadó muchísimo. Y era un papel donde él tenía un nombramiento oficial y, además, cobraba. Entonces, yo nunca cobré, nunca tuve nombramiento oficial, pero fui desde luego que puso el Teatro Universitario de Madrid en marcha y estrené Los Cuernos de Don Fiorella de Vallinclán. Igual que se estaba produciendo en la universidad unos movimientos políticos de ruptura, desde la escena universitaria también estábamos intentando hacer nuestra ruptura con el orden actoral, con el orden de la puesta en escena que, hasta ahora, sin renunciar a lo que estaban aportando los directores y los maestros, incluidos los del régimen. He tenido la suerte, además, de ser un ayudante de dirección de uno de los grandes directores de este país, que fue José Luis Alonso. Realmente era un mimado del régimen. Era, desde aquel momento, uno de los pocos directores y hombres de teatro que sabía inglés, que nos traía, digamos, libros de imágenes de las actuaciones y las puestas en escena de Belton Brecht. Era un sabio, ¿no? Y tuve la suerte de estar con él un año y medio, precisamente con Romance de Lobos de Vallinclán y con El Círculo del Giza caucasiano de Belton Brecht, que fue suspendido después de un mes y medio de actuación. Yo tuve ahí mis dudas de tipo personal, el tema de la estabilidad personal, emocional, y me fui alejando durante unos años, diríamos, del teatro y de pronto aparece la oportunidad de dedicarme a la gestión cultural, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde realmente yo me encontré personalmente muy realizado. Y después yo pensé que o era el mejor director o tenía que ser otra cosa. Yo creo que en esto del teatro, del arte, hay que ser un número uno. Es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo consideraba que podía tener cierto talento, pero yo creo que no tenía el talento necesario para ser un número uno. Y junto a mis miedos y vacilaciones, me encaminé a algo que descubro, que es lo que después se llamó la gestión cultural, aunque a mí la palabra siempre no me ha gustado. Y cuando me dicen gestor cultural, ahora yo me enfado. Cuando dicen, no, Garrido ha sido un buen gestor cultural. No, yo no soy gestor, yo soy autor. Yo soy autor. Yo soy autor porque me he inventado una serie de cosas. Son las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos, ¿vale? Hay que decir que todos los ayuntamientos tuvieron un papel, y han tenido un papel fundamental para el cambio cultural en nuestro país. Y yo tuve la suerte de estar ahí, y además de conjugarlo con, al ser Murcia una región uniprovincial, pues ser concejal de cultura, diputado de cultura y consejero de cultura. Imagínense, tenía todo el presupuesto en mis manos, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos toda una serie de trabajos que a mí me sirvieron mucho como experiencia para cometer después menos errores a la hora de llegar al ministerio. Que a una persona que a los nueve años ya estaba en un teatro, que los llamen para ser director general del teatro en España, eso es, no hay más. Yo, cuando me decían, no, porque yo creo que fulanito quiere ser alcalde de Murcia o quiere ser tal, yo decía, bueno, estos están más despistados. Y entonces, yo realmente lo que quería era seguir en el tema de la política para entendernos, pero dentro de mi mundo, dentro del mundo que a mí me apasionaba, ¿no? La prueba está, es que yo cuando dejé de estar en el campo cultural, dejé la política, dejé la administración. Yo no conocía a Javier Solana, tuve una entrevista con él y ya me quedé, ¿vale? Nunca he tenido un maravilloso jefe como Javier Solana de honestidad, de capacidad intelectual, de capacidad de trabajo y que además me consintió hacer lo que quisiera. Cosa que eso es muy difícil y eso hoy no se encendería, donde, bueno, los directores generales mandan lo que mandan. Entonces yo mandaba mucho, pero porque tenía un ministro que me dejaba mandar, que me dejaba hacer cosas. Yo lo que hice fue reunirme con la mitad de la profesión personalmente, o sea, uno por uno, me reuní con los trabollistas, pero no con los sindicatos, sino que uno con uno, me reuní con los actores, con los directores, recogí toda la corriente de opinión que había en el sector. Entonces, con todo eso y con el programa, diríamos, cultural, con el que se había presentado la selección, el Partido Socialista, nosotros elaboramos un plan e hicimos un diseño de política cultural. Tardamos, diríamos, dos años y medio en hacerlo. Entre ellos estaba el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Pero eso no es una cosa casual que nace ahí, ¿entiendes? No, no, eso nace ahí porque nace la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la vuelta de tuerca al Festival de Almagro, nace la Joven Orquesta Nacional, nace el Centro de Difusión de la Musea Contemporánea, junto con el Festival de Alicante, para que tenga su escaparate de la Musea Contemporánea, en fin, nace todo un diseño de política cultural. Entonces, lo que me di cuenta en ese momento es que, claro, para hacer todo eso se necesitaba un instrumento, ¿vale? Y entonces, nosotros en ese momento, el título mío era Director General de Musica y Teatro, entonces, es cuando decidimos crear un instrumento operativo para poner en marcha todo lo que queríamos. ¿Qué queríamos? Queríamos tener unos servicios del Estado fuertes, potentes y con un buen presupuesto, y además ampliados, como creación de Compañía Nacional de Teatro Clásico, esto y todo lo que ahora podemos hablar, y también la relación con el sector, es decir, un instrumento que fuera ágil por el sector, no que de pronto se dijera, bueno, vas a tener una subvención, vuelve dentro de dos años y te das la subvención, bueno, es decir, de alguna manera, un instrumento administrativo lo más ágil posible. Y entonces, se crea el INAEM, el INAEM se crea con ese objetivo, y además une otros organismos autónomos que ya existían, que existían los organismos autónomos, Orquesta y Coros Nacionales de España, y otro organismo que se llamaba Festivales de España, era un nombre con el que figuró durante muchos años las actividades que se hacían en la calle, a través del Ministerio de Información y Turismo. Entonces, se unen eso junto a la Dirección General de Música y Teatro, y a partir de ahí ponemos en marcha el Plan Nacional de Auditorios, quiero decir, porque creo que eso ha sido una de las cosas más importantes que se han hecho en este país, hay que pensar que en los años principios de los 80, finales de los 70, pues había un par de salas de conciertos o tres en España, y las orquestas tocaban, más que había, tocaban en teatros, en las cajas de ahorros, y, bueno, en este momento había media docena de orquestas, hay treinta y tantas o cuarenta orquestas, hay salas de conciertos, tenemos una red de salas de conciertos mejores que en cualquier país de Europa, fue un esfuerzo que se hizo, importante, y se produjo una cuestión mimética, es decir, que hubo comunidades que, porque tenían más recursos, hicieron sus auditorios, sus salas de conciertos, pero el Auditorio de Barcelona entró dentro de nuestro plan, el Auditorio Nacional, el Auditorio Teatro de la Mastranza de Sevilla, y ese plan nacional del auditorio está conectado con una cosa muy importante, la reconversión del teatro real en teatro de ópera. El teatro real está más tiempo cerrado que abierto, y más tiempo dedicado a la música que a la ópera, entonces, claro, si tú celebras el 200 aniversario, tienes que decir, sí, pero estuvo desde los años 20 hasta los años 60, digamos, cerrado, y desde los años 60 hasta los años 90, se dedicó a conciertos. En los años 60 hubo un movimiento de intentar que el teatro real se abriera, y se abriera haciendo ópera, y hubo un grupo de gentes, algunos de ellos vestidos de militar, que fueron y solicitaron una audiencia al jefe del Estado, y le convencieron de que no debía haber ópera en Madrid, que la ópera era un tema aristocrático, iba a ser una reunión de monárquicos, y que no era bueno que hubiera ópera en Madrid. Entonces, se da la orden de que se abra el teatro, pero que se haga una sala de conciertos, y entonces, el arquitecto conservador de ese teatro decide no hacer caso y construir la sala de conciertos delante del escenario real de la ópera, del teatro real. Ahí se metieron los conservatorios, la escuela de arte dramático, los valés, estaba todo el mundo metido ahí, ¿no? Y cuando yo llego al Museo de Cultura, este arquitecto, que se llama el señor Marcárcel, viene y me enseña unos planos, dice, la gente se ha olvidado, que han pasado 25 o 30 años, y aquí cabe el edificio de la telefónica. O sea, esto es un escenario que además, yo lo truqué para que si alguien reconvertía esta idea y esta orden que a mí me dieron y que me costó una sanción administrativa porque era funcionario, si alguien quería, se podía de nuevo devolver a teatro de ópera. Y a partir de ahí, nos entra un nervio muy grande, Madrid necesitaba un auténtico teatro de ópera y para qué construir un teatro de ópera si lo teníamos allá. Entonces, ahí es cuando se toma esta decisión que yo creo que es muy importante para la historia de esta ciudad y para la historia de la ópera en España. Es una decisión muy poco apoyada, reconocer que fue una decisión que en los primeros tiempos fue muy poco apoyada, pero eso fue un esfuerzo que cambió el panorama. ¿Por qué? Porque el teatro real no fue importante su reconversión por sí mismo. Fue muy importante porque el teatro real fue el impulsor de todo lo demás. Como íbamos a gastar aquí miles de millones, había que intentar buscar un equilibrio territorial y por eso nace todo el plan de auditorios de España. Y además, forzamos al Ministerio de Educación a que hiciera un conservatorio para que los chicos que estudiaban en el teatro real tuvieran un conservatorio. El Ministerio quedó forzado de educación para hacer una escuela de arte dramático. Quiere decir que todo aquel que salía del Real se encontraba con una sede. Quiere decir, fue una revolución desde el punto de vista de la movilización de los recursos, tanto territorialmente en Madrid como en el exterior. Y ahí he de decir, ahora que es tan difícil que la gente colabore, ¿verdad? Fue una colaboración total. Los teatros se rehabilitaban, el plan de revisión de teatros, gracias a los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades y el ministerio, repartiéndonos cada uno el papel. Quiere decir que el Ministerio de Varas Públicas pagaba la obra, el ayuntamiento ponía el terreno o ponía su teatro. Nosotros, la dotación técnica como especialistas en el mundo de la cultura. Quiere decir, fue una colaboración de todas las administraciones dignas de estudiar en estos momentos que no se entendería. Y aunque escuché satisfacciones y nunca había mi agravio en Téhacé, fue bastante esta sospecha a no casarme. Porque si amor y honor son pasiones del año. A mi entender, quien hizo al amor o ofensa se lo hizo al honor también. Cuando llegué al Museo de Cultura no me encontré ninguna manifestación con pancartas pidiendo la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Vale? Pero qué duda cabe que había un grupo de opinión histórico donde se decía, hombre, los ingleses tienen su compañía, los franceses tienen su Comedie. Entonces pensamos que era una manera, diríamos, de reivindicar nuestro patrimonio, tener una compañía, tener una manera de tratar, de hacer los clásicos, que eso era importante. Y de ahí, diríamos, nace la idea de crear la compañía. Naturalmente no teníamos dinero, como siempre, y lo que hicimos fue, ahora se puede decir, escoger un poquito de dinero del Centro Gramático Nacional sin que se enterara su director y pusimos en marcha la compañía que ya después al siguiente presupuesto empezó a tener, General del Estado ya empezó a tener su propio presupuesto. Entonces, nosotros queríamos hacer una compañía nacional de teatro clásico pero con un acento y con un estilo propio. Y yo pensé en ese momento que solamente Marcillá podía hacerlo. Había en España, y lo hay, siempre lo ha sabido, muy buenos directores que podían haber hecho el trabajo muy bien. Pero Marcillá era y fue siempre un innovador y necesitábamos un innovador, una persona que creara un modelo. Yo fundaba la compañía pero él tenía que crear el modelo de compañía. La compañía ha durado hasta hoy. La compañía ha sido respetada por los gobiernos, por los partidos, por los directores generales. Es una institución que ya no sabe quién la puso en marcha, qué gobierno, qué administración, sino se sabe que está ahí, que es un valor y todo el mundo lo apoya. Eso para mí es lo más importante, donde ya no se buscan los orígenes a menos que seas un investigador o un articulista que quieres escribir la historia. rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Y además, eso tampoco se hizo de manera gratuita, sino se dice, a ver, ¿y qué otra herramienta tenemos? Ah, tenemos un festival que se hace en el mes de septiembre y cada vez que voy me tienen que prestar una manta los vecinos de Almagro porque no se resistía el 14 de septiembre ver teatro. Y esto hay que cambiarlo. Y entonces, creamos un patronato, se nombró un director que no había y se pasó al mes de julio. Bueno, ahí tenemos el éxito de Almagro, las calles desbordadas a las dos de la mañana, todo el pueblo a favor, las cafeterías, los restaurantes, las posadas y todo lo que ha ocurrido. Recuerdo que me criticaron y me dijeron que era un megalómano por meter en el desierto un festival, ¿vale? En el desierto de La Mancha, ¿vale? Y el festival de Almagro hoy no es de nadie, es de todo el país y sobre todo del pueblo de Almagro que disfruta y está muy orgulloso de su festival. Y eso nos completaba un poco, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues la compañía tiene que hacer su residencia de verano en su festival, que es el festival de Almagro. El Museo Nacional de Antrodo de Almagro, quien más sabe de esto es el director que lo fundó, Andrés Peláez, pero yo sí recuerdo la anécdota de cuando llegó al despacho y me dijo, oye, hay un museo en unas cajas, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues eso tiene que ir a Almagro, ¿cómo lo hacemos? Si es un museo, pues esto pertenecerá a Bellas Artes, si lo movemos mucho, lo mismo, vamos, hay que hacer algo clandestino, ¿no? Y entonces, yo creo que actuamos clandestinamente en ese momento con la quiescencia del alcalde de Almagro que puso un local inmediatamente para que pusiéramos en marcha el museo, ¿no? El museo de Almagro, claro, nos completaba todo el relato, ¿no? Es decir, que se dice ahora, ¿no? Entonces decíamos discurso, ¿no? Es decir, la compañía, el festival y el museo y eso es lo que el Estado, el Museo de Cultura, hace con los clásicos, con el patrimonio histórico del teatro. El Centro Armático Nacional existía nominalmente, pero el Centro Armático Nacional había tenido, diríamos, como un retroceso en el corpus teórico que Rafael Pérez Sierra tiene cuando se crea el Centro Armático Nacional. Ahí el golpe fue muy fuerte porque entonces había un director muy joven que yo creo que no es el momento que podría tener 32 años, que era Luis Pascual, que había tenido algunos éxitos en el Teatro Llure, no excesivamente conocido en el mundo, digamos, público madrileño y español en general, sí en la gente del teatro, que conocían a este joven catalán que despuntaba mucho y eso fue una apuesta durísima, ¿no? Y, bueno, desde mi punto de vista salió estupendo porque a los dos años estábamos en París en el Teatro del Odeón estrenando Luces de Bohemia. Entonces, una consideración internacional, unos éxitos detrás de otro, los Cinco Lorcas Cinco, la Comedia Sin Título, el Eduardo. ¡Jamás! ¡Antes perderé esta isla! ¡Qué amigáis tontos! Y Luis Pascual renovó, ha sido un gran renovador de la escena española, es una persona con un talento, yo, bueno, soy un admirador suyo, me encantaba verlo ensayar, cuando marcaba, les decía a los actores una cosa, otra, y en un momento determinado decía, ¡ahora arte, 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 arte! Ya se ha acabado de... Ahora ya hay que hacer arte, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que fue una temporada larga, no me acuerdo bien si cuatro, cuatro, cinco años, y se continuó con otro de los grandes, José Carlos Plaza, que tuve también la suerte de poder nombrarlo, otro de los grandes, recuerdo las comedias bárbaras de Bayinclán, José Carlos Plaza, que eso es de las cosas personalmente más maravillosas que yo he visto en mi vida. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de concatenar dos grandísimos directores de escena y el prestigio que en ese momento suponía el Centro Ramático Nacional. Sigo en iguales jugando el blanquillo. Recuerda el oráculo de Cures con maricones y putas, no te metas a disputas. Hicimos unos estatutos para que todos los centros de producción, que se llamaban, tuvieran un estatuto de autonomía, que la autonomía artística, que las cosas artísticas se decidieran en los teatros y las decidieran los directores, que naturalmente despacharían con los responsables políticos, pero un responsable político no podía decidir si había que hacer el caballero de Olmedo o había que hacer el Eduardo o había que hacer un Julio César. ¡Oh, poderoso César! Tan bajo has caído. Las conquistas, las glorias, los triunfos se han encogido hasta tan pequeña medida. A la gente no la elegía por ser amiga mía o por ser de mi cuerda artística o política. Guillermo Heras, yo conocía su carrera como director, como hombre del grupo Tábano, conocía su carrera y me parecía una persona con la que yo me podía entender en algo tan difícil como es la línea que desde un ministerio se puede hacer con el teatro de vanguardia. Tenía que tener una interlocución muy clara con él, hasta dónde llegamos ahí. Quiero decir que en ese sentido era más fácil hablar con Luis Pascual del Centro Amático Nacional, estaba como más acotado, con Adolfo igual, con Adolfo lo que había que discutir era el acento que se le daba, pero el Centro de Nuevas Tendencias era lo de más riesgo, o sea, para todos. Tanto es así que yo nunca lo he entendido, pero desde el primer momento yo tuve muchas presiones contra el Centro, contra Guillermo, siempre tuve presiones. No creo en las conspiraciones, pero siempre tuve mucha presión porque se ha elegido a Guillermo Heras, porque apoyas a Guillermo Heras, no va nadie al teatro. Esto es una cantinela que siempre escuché. ¿A qué dijiste que te dedicas? ¡A las ideas! No se puede vivir sin ideas. Yo lo escogí porque creo que tenía talento y que podía desarrollar todo un discurso artístico que nos convenía. Y nos convenía es porque había un desierto, un desierto. Es que, en el tema de la danza, yo recuerdo la primera vez que yo quise hacer unas subvenciones para la danza, no había nadie ni para subvencionar. Y entonces, en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias se canaliza toda la danza, la gente que tiene esa inquietud, la gente que ha viajado, que ha visto que está haciendo sus nuevas coreografías. Por eso me parecía tan importante, porque Guillermo tenía eso en la cabeza. ¿Vale? Yo siempre he lamentado que desapareciera el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y cuando me fui yo del Ministerio desaparecía a los cinco minutos. Entonces, desapareció la propia Administración Socialista. Yo hace poco leí un resumen de todo lo que hizo el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y es para temblar. Es para temblar porque todos los directores y autores importantes que mandan en este momento en este país, o sea, que son los que tienen 50, 50 y todo, todos aprendieron ahí, no aprendí, pero bueno, fueron allí a hacer sus talleres. Los coreógrafos, los directores de orquesta, los autores musicales que hicieron las primeras óperas, todo se hacía ahí. quizás ella tendrá las respuestas. No me entiendo. Y yo, pues la verdad es que cuando se cerró aquello me indigné mucho, pero cuando se destruyó y además se cambió el nombre de lo que había ahí, entonces ya me irrité muchísimo y todavía me llega la irritación. ¿Por qué? Porque somos un país de gente con muy poca memoria y si rompemos y quitamos las huellas de lo que hubo ahí, que fue un invento para las artes escénicas y las vanguardias españolas y por altísimo, ya la gente no lo sabe. La gente no sabe lo que ahí pasó porque es que no existe ni el edificio ni el nombre, por cierto, un nombre tan bonito como Olimpia, la sala Olimpia. La iniciativa de crear la revista del público fue el nombre incluido de Moisés Pérez Cotellillo, el hacer el anuario, o sea, Moisés Pérez Cotellillo, para definirlo, era un rebelde al que yo le consentía todo. Es que era una persona también, persona muy difícil, pero un gran talento y que puso en marcha el público que nadie entendía que el público de vez en cuando se metiera conmigo. Pero bueno, ¿cómo consientes? Claro, cuando me fui yo lo quitaron, también, pero ¿cómo consientes? Porque sí, ¿por qué no puede haber libertad en una revista artística, crítica, con algunas de las cosas que hace la administración? ¿Por qué? ¿Qué queremos? ¿A un esclavo ahí pagado que nos dicte, sabes, que le dictemos la lección? Tenemos a un señor que tiene un talento enorme y que hizo una revista y que hizo una revista de un prestigio y de una textura y de una confección y un contenido que no se ha vuelto a hacer nada más en España. La Jóven Orquesta Nacional de España también fue otro impulso que yo había ensayado en Murcia con la Jóven Orquesta que creo y creía y sigo creyendo en la importancia de la movilización de los jóvenes en torno a la música por la música en sí mismo, por la formación de los jóvenes y por muchísimas cosas. Entonces, la Jóven Orquesta Nacional yo necesitaba también una persona que liderara el proyecto que yo tenía en la cabeza porque no era fácil. Quería crear una orquesta joven pero con distintas costumbres a los distintos proyectos que habían aparecido por España sin éxito pero que habían aparecido algunos proyectos de orquestas jóvenes. Y entonces yo había tenido la experiencia de un director joven catalán que yo había contratado previamente en Murcia y que un día cuando fui a ver el trabajo del taller en el que estaba haciendo lo vi dirigiendo a 250 maestros de escuela que los tenía cantando de pie. Y dije yo bueno, este es un líder ¿no? Claro. Y bueno, el Moncolomer fue otro éxito. Otro éxito porque yo recuerdo en la frase del maestro López Cobos el día que la orquesta se presentó en el auditorio que dijo el futuro en España ha comenzado. Eso ha sido una cantera de formación, de disciplina, de rigor. Eso es un éxito. La joven orquesta ha sido un éxito histórico. también muy mimado y apoyado por todas las administraciones o proyectos que por las razones que sean de pronto todo el mundo lo ve bien, lo mira bien y aquí se genera una institución del Estado. O sea, eso ya no hay quien lo mueva. Es decir, pasará por fases más altas, más bajas, de más éxito, menos éxito, pero son instituciones consolidadas del Estado y eso yo creo que es muy importante. Y el Centro de Difusión de la Música Contemporánea que nos diera también esa dificultad que tenía la música contemporánea de hacerse oír, de hacerse ver, de ser, diríamos, estimulada para que los autores crearan, crearan sus piezas y después se pudieran interpretar y que hubiera cierto repertorio. Se me ocurrió que fuera Luis de Pablo como maestro y, bueno, pues estuvo un tiempo hasta que tuvo una delicada enfermedad y fue sustituido por tomar marco, ¿no? Y el Festival de Alicante era un poco, diríamos, la visualización de parte del trabajo que se hacía desde el Centro de Difusión de la Música Contemporánea. O sea, es que es muy importante esto, por eso, Compañía Nacional de Teatro y Festival de Almagro, ¿vale? Centro de Difusión de la Música Contemporánea, Festival de Alicante, ¿vale? O sea, es decir que casi todo tiene un porqué y hay detrás una explicación, ¿no? De lo que, que no quiere decir que sea la correcta, ¿eh? ¿Vale? Yo sé que, pero que el Centro de Difusión de la Música Contemporánea era algo así como el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, ¿vale? y el Festival de Alicante, bueno, ayudado, pactado por las autoridades de Alicante, que lo recogieron, lo cogieron y lo albergaron durante años y además con mucho cariño, era un poco la ilustración, la explicitación del trabajo, de los encargos que se hacían, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era un poco el panorama relacionado con la música, era clave en lo que podíamos llamar la política cultural de la música en Detelinae. Yo quise traer a una persona que fuera una persona como María de Ávila, que era la gran bailarina de danza clásica, porque creía que en España era una asignatura pendiente la danza clásica, el ballet clásico, entonces, bueno, pues ella se hizo cargo de la dirección de los valés, ¿vale? Eso generó algunos conflictos, porque, claro, había una autonomía entre el ballet clásico y el ballet, diríamos, de lo que conocemos como el ballet nacional de España. Bueno, después hubo la época, diríamos, del ballet nacional de autoría, de Nacho Duato, aunque las instituciones se han mantenido, ha habido cambios de criterio a lo largo de estos años. Bueno, el ballet nacional de España, lo español, sí ha mantenido, con distintas denominaciones o jerarquías de directivas, pero sí ha mantenido la línea, pero en lo que podríamos llamar el ballet contemporáneo clásico y tal, pues ha habido distintos cambios, pero creo que tenemos dos compañías de un nivel fantástico. Pusimos en marcha, a través de las ayudas al sector privado, toda una serie de compañías, algunas de ellas, con gran éxito y que todavía están funcionando, es decir, algunas iniciativas privadas que se han mantenido a lo largo de estos 25 años gracias a la política de subvenciones que se hizo. Su secretario me nombra Jorge Semprún. Bueno, aquello fue una experiencia impresionante, ir con un ministro por el mundo donde los ministros de cultura de todos los países le piden autógrafos a tu ministro, eso era, bueno, yo realmente era una satisfacción de esas, claro, que estábamos al lado de un señor cineasta, escritor, intelectual, un hombre arrebatador, seductor, ¿no? Entonces, bueno, estar al lado de este hombre para mí pues también fue una cosa maravillosa, ¿no? Lo de subsecretario es una cosa muy aburrida, muy aburrida, bueno, se manda, se manda, pero es muy aburrido, no se puede comparar con serlo de director general, pero bueno, yo caí en la trampa de cuando me lo propusieron de aceptar y ahí estuve intentando pues coordinar los distintos sectores del ministerio, de la administración, es otra labor más oscura y además, bueno, ahí lo que sí tuve relación fue con el tema de la capitalidad cultural de Madrid con las Olimpiadas y con la Expo de Sevilla, ¿no? A mí no me interesaba, diríamos, permanecer en la administración si no era en el mundo de la cultura, ¿no? Porque, es decir, cualquier otra posibilidad o cualquier otra actividad pues hubiera sido como profesionalizarme en la política, en la administración y tal y bueno, a mí lo que me interesaba era la cultura, a mí es lo que siempre me ha gustado y me ha arrebatado, ¿no? desde pequeño, entonces pensé que tenía que montar mi propio asunto, ¿no? Y entonces, bueno, pues puse en marcha una empresa de consultoría y al mismo tiempo me presenté a un concurso que había en el Ayuntamiento de Madrid para dirigir el Teatro de Madrid a través de una concesión administrativa, que fue una experiencia en principio interesante, nosotros éramos una concesión administrativa con una serie de requisitos por parte del Ayuntamiento, de número de funciones, número de compañías, qué tipo de cosas y tal y se recibía un dinero para poder hacer eso porque si solamente hubiéramos abierto el teatro con las compañías que daban resultados en la taquilla no lo hubiera podido hacer. A mí me fusilaron en la Moncloa con las manos atadas por lo del 2 de mayo y la Puerta del Sol. La visión de un teatro concertado con la administración con unas condiciones parece una fórmula que en este caso los primeros años fue una fórmula de éxito, de éxito de público, de éxito de programación y también de especialización en la danza porque yo pensaba en ese momento que una ciudad como Madrid grande con tantos teatros necesitaba un teatro especializado si queríamos que la gente fuera a un sitio excéntrico. El Maratón de Danza de Madrid duraba 24 horas y fue, bueno, pues una de las iniciativas que teníamos de manera de llamar la atención a lo que era después la programación ordinaria del teatro normal y también cartografías de la danza donde, diríamos, hacíamos la danza más complicada, más de vanguardia y por eso la metíamos dentro de un ciclo para arroparla y, hombre, con la colaboración en ese momento de las administraciones también de la Comunidad de Madrid que nos cogió como local como espacio para los festivales internacionales de teatro y de Madrid en danza y tal, pues con eso pudimos construir un discurso importante que yo creo que los 4, 5 o 6 años primeros fueron de gran éxito para todos. Después ya hubo más complicaciones y hubo más complejidad y se terminó la concesión. He hecho un buen negocio. Unas lámparas en la basura, voy a Mauricio, me da la pasta y me voy a toda pastilla por material. El festival de teatro de las autonomías curiosamente nació de la esfera privada. Pues lo que queríamos hacer era vertebrar el país. Tan difícil de vertebrar como estamos viendo. Vertebrarlo a través del teatro. Y entonces cada año cogíamos una comunidad de nuestro país y venía su teatro. Y entonces el festival estuvo varios años funcionando y es un tema que también desapareció. Pero yo creo que es un tema que alguien debería de recoger pero tal vez desde el sector público. dentro de la actividad que veníamos haciendo como consultora en la empresa Artibus que yo fundé y que también explotó un teatro y que hicimos distintas producciones. Yo hice la raya del pelo de William Holden el reto de Dorian Gray Pipi Calzaldargas hicimos una serie de éxitos en el mundo privado de producciones. Estábamos haciendo trabajos de consultoría también y me llamaron de la Universidad de Navarra y querían hacer un museo y querían que les aconsejara sobre el tema de hacer un salón de actos un teatrito en el museo y tal. Y entonces me encontré con la sorpresa que los planos los había hecho Rafael Moneo el gran Rafael Moneo con el cual yo había tenido relación por el tema de los Thyssen cuando fui subsecretario y también con el tema cuando fui director general del Auditorio de Barcelona yo lo conocía personalmente y lo admiraba desde que me caí rendido cuando vi el Museo Arqueológico de Mérida. Entonces estuvimos trabajando desde la consultoría externa intentando eso que todos los del mundo del teatro queremos que es cuando se hace un teatro que sirva para hacer teatro. En este momento el Museo de la Universidad de Navarra tiene un teatro maravilloso de 700 plazas donde se puede incluso hacer ópera foso de ópera y aquello que iba a ser un salón de actos de actos académicos se ha convertido en un teatro que es un lujo y además claro dentro de un museo único en Europa. Y mis colegas han sido gente que vienen de otro mundo que no es la música ni el teatro y eso a mí me ha enriquecido muchísimo. son comisarios de exposiciones son gente que viene del mundo de la filosofía del arte y entonces y de la pintura somos cinco y eso ha enriquecido mucho mis posibilidades como autoría para programar. Entonces he apostado mucho por las salas por hacer las cosas no sólo en el teatro aquel que yo había asesorado para hacer sino también en las salas y el diálogo con lo que hay en las paredes de tal manera que hemos visto coreografías de danza clásica hemos visto a Israel Galván bailar delante de los palazuelos y eso era una maravilla o a Israel a ver bailar delante de los tapies la gente tirada en el suelo y entonces eso nos ha hecho primero públicos más jóvenes porque los públicos jóvenes sí se tiran en el suelo pueden ir colectivamente no tienen que ir de dos en dos a un patio de butacas entonces hemos generado ahí unas inercias fantásticas con la universidad y con la gente joven con la danza y con la transversalidad de las artes no podemos irnos de aquí sin comentar lo que nos está pasando ustedes están con mascarillas yo me las acabo de quitar y nosotros desde el museo también hemos reflexionado sobre esto entonces porque pensamos que el mundo de la cultura no puede ser sólo un mundo reivindicativo donde pida más dinero porque pandemia el mundo de la cultura debe de pedir dinero debe de pedir refuerzos debe de pedir ayuda pero tiene que dar algo a cambio y a cambio lo tiene que dar creando 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 hemos reflexionado artísticamente desde el museo qué nos está pasando qué nos está pasando como seres humanos como artistas y el mundo de la cultura tiene que aportar eso hay que pedir dinero que me parece muy bien que algunos colegas se han pedido dinero pero hay que pedir dinero porque somos capaces de dar la reflexión la reflexión de por qué estamos aquí y por qué aguantamos y por qué tenemos sentimientos en definitiva tenemos que hablar del conflicto y si hablamos del conflicto hablamos del arte y si hablamos de arte estamos hablando del arte efímero nuestro que es el teatro y la música y la danza y si hablamos del conflicto